Hola amiguitos como están bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les muestro mi primer video que estoy muy orgulloso porque es el primero que tiene el mas visitas que te todo de todo mi canal pues obviamente hay un comentario que me molesto mucho diciendo que que no le copie mi cual pr10 y eso no se 10 aqui pero amigos vamos a hacer un reto de 90 suscriptores. Hago el especial de navidad del 5 de noviembre y la segunda parte que doy todos los saludos hasta la próxima y no se olvide de suscríbete y compartir el video. Y gracias por ser parte de la comunidad de Dipsy Pro 11.